Hola, acá estoy de nuevo para leerles mi más reciente columna para el tiempo, cuentazo a los goodles. Digo cada vez con más frecuencia, oigo cada vez con más frecuencia y de parte de personas con experiencia en el manejo del Estado, que no importa quién sea elegido presidente, Colombia está blindada de repetir experiencias como la de la Venezuela chavista, la de la Nicaragua orteguista o las de Ecuador de Correa o la Bolivia de Morales, porque, dicen estas personas, abro comillas, tenemos instituciones muy fuertes. Difiero completamente, no porque no crea que nuestra institucionalidad tiene mejor salud que la de los países mencionados antes de caer en manos de dichos líderes, sino porque veo que no hay institucionalidad, por fuerte que sea, que no se pueda vulnerar con relativa facilidad. La institucionalidad no es un factor estático, es el resultado de un equilibrio de poderes que fluctúa al vaivén de dos aspectos, la satisfacción social y la personalidad de quienes sostentan el poder. En el caso colombiano, la satisfacción social, como lo muestra, por ejemplo, la más reciente encuesta de Invamer, es la más baja en 28 años. 85% de las personas encuestadas creen que el país va por mal camino. Si a eso sumamos la valoración de la democracia como sistema de gobierno hecha por el latinobarómetro, estamos en un escenario propicio para socavar la institucionalidad que garantiza la democracia. Solo 43% de la población apoya este modelo como sistema de gobierno, 11 puntos menos que nada más tres años atrás. Llama la atención que esta sea la cifra más baja desde el periodo 2001-2002, cuando el apoyo a la democracia como sistema de gobierno fue de 36 y 39 puntos respectivamente, en coincidencia con la elección e inicio del gobierno de Álvaro Uribe, quien logró hacer lo que ya se conoce para cambiar las reglas del juego en aras de extender su mandato. Es decir, el escenario es parecido. Por el lado de la personalidad de quienes sostentan el poder, un aspecto que ha sido siempre determinante de la popularidad de los políticos, los que la saben manejar a su favor, tienen claro que la clave está en hacerse querer más que en hacerse entender. Con las redes sociales al servicio de este objetivo lo vemos más claramente. Nada pierden los candidatos mientras sean simpáticos. Pensemos, por ejemplo, por qué a Vargas Lleras le costó en popularidad el coscorrón que le dio a uno de sus escoltas, mientras que a Rodolfo Hernández no le asemella el pescozón que le dio a un concejal. Cuando un político sabe que la gente le perdona esas cosas, una vez asume el poder, hace lo que quiera, sin que los demás poderes del Estado puedan hacer mucho para evitarlo. Desde nombramientos de personas que le rindan cuentas, encargos que tendrían que ser manejados por gente independiente y técnica, hasta cambios en la Constitución. ¿Qué pasaría entonces si llega al poder alguien con una personalidad mesiánica? Sé que me dirán que en Colombia ya tuvimos a alguien así en el poder y que mal que bien las instituciones funcionaron para no dejarlo reelegirse por segunda vez. Sí, pero no antes de que con su estilo de liderazgo determinara acciones que aún hoy alimentan el descontento social. Además, hay una diferencia, ojo a esto. El hecho de que Colombia tuviera por décadas como enemigo principal a las guerrillas violentas permitió que las posiciones de extrema derecha fueran poco cuestionadas y hasta bien vistas, incluso por actores del Estado que debían ser ecuánimes. Por eso no fue sorpresivo que éstos le facilitaran los cambios con los que se rompió el orden constitucional. Ahora, en cambio, no sabemos a qué atenernos porque hay muchos vergonzantes entre quienes simpatizan con el próximo Mesías que sólo destaparán sus cartas cuando éste llegue al poder. Entonces, pregunto, ¿qué razón tienen algunas personas para repetir el cuentazo de que nuestra institucionalidad está blindada? ¿Acaso siguen la frase atribuida a Goebbels, el genio de la propaganda en la Alemania de Hitler, que reza que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad? Bueno, les cuento que antes y después de escribir esta columna hablando con muchas personas que saben de estos temas y que han estado en el manejo político, me decían, miren, por ejemplo, Estados Unidos sobrevivió a Trump y Trump quiso afectar la institucionalidad estadounidense y de hecho lo hizo. Sí es cierto, pero eso no quiere decir que a pesar de que las instituciones hayan funcionado y que, por ejemplo, ahora Trump esté en un proceso legal por cuenta de su actuación como un determinante, por ejemplo, de la toma del Capitolio, para no mencionar otros hechos, el hecho de que la justicia esté operando no quiere decir que no haya habido una desinstitucionalización y que además que no haya quedado ahí una semilla de que las instituciones no hay que respetarlas. Seguramente Trump va a volver a ser presidente precisamente por eso, porque durante su primer mandato socavó las instituciones. Entonces no es que como las instituciones pudieron actuar, entonces no hay, realmente estamos blindados, aunque las instituciones actúen, la desinstitucionalización se va produciendo. Eso por un lado, en Colombia lo acabamos de ver clarísimo, aquí hubo una modificación de la ley de garantías que no debió hacerse, la Corte ya sale a decir que eso se cae, pero ya había pasado una primera elección que se hizo con las reglas del juego de esa modificación a la ley de garantías. De alguna manera todas las personas que llegan al poder quieren como tratar de tener las instituciones a su favor. Unas digamos que son más abiertas y descaradas en la forma de hacerlo y otras son más soterradas o solapadas. Mi punto de vista es que hasta ahora quienes han gobernado Colombia les gusta decir que sí respetan la institucionalidad, les gusta decir que la institucionalidad es importante, aunque sus hechos demuestren que de todas maneras usan su poder para tratar de socavarla. Pero hay otra manera de pensamiento que de alguna manera va a llegar al poder justamente sembrando esa desinstitucionalización porque desde su discurso de campaña muestran el desprecio por un funcionamiento institucional del Estado. Si no se toman el trabajo de siquiera en el discurso proteger la institucionalidad sino que de frente le están diciendo por ahí no es la cosa o esto no nos funciona pues para estas personas va a ser mucho más de estas personas podemos esperar mucho más claramente que una vez estén en el poder pues se dediquen a desinstitucionalizar sin ningún escrúpulo porque ese ha sido su caballito de batalla justamente y la consecuencia de ese tipo de desinstitucionalización va a ir incluso más allá de la consecuencia de la desinstitucionalización de quienes dicen defender la institucionalidad. Yo sé que esto suena un poco confuso pero es algo que Colombia no ha conocido hasta ahora que de alguna manera al menos en las formas se habla de que la institucionalidad es importante y que en cambio países de la región se han conocido. Otras me dirán bueno, alguien me dijo de hecho pero pues Correa después de Ecuador está mejor que lo que estaba antes perdón, Ecuador después de Correa está mejor que lo que estaba antes de Correa lo mismo Bolivia y yo les podría decir sí, hubo cosas muy importantes que hicieron esos gobiernos porque además ningún gobierno es totalmente bueno ni totalmente malo pero lo que queda sembrado en materia de desinstitucionalización es muy complejo para después unificar al país en unos pilares fundamentales y hay unos experimentos que han salido muy mal como Nicaragua y como Venezuela y pues obviamente creo que nadie quisiera eso para Colombia bueno, ahí les dejo mis opiniones y me cuentan chao